¡Hola a todos! En este vídeo te vamos a enseñar cómo hacer zamburiñas a la plancha. Esta receta es súper sencilla, pero te vamos a dar un par de trucos para que las zamburiñas te queden perfectas. Ya verás lo fácil que es hacer esta receta, que te servirá como un aperitivo o como un entrante ideal para una comida o cena especial. Además, uno de los trucos te va a servir para otras muchas recetas. ¡Ya lo verás! Para hacer unas zamburiñas a la plancha, ricas ricas, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Zamburiñas, un ramillete de perejil, 5 dientes de ajo y aceite de oliva. Nosotros para esta receta vamos a cocinar 10 zamburiñas. Lo ideal es hacer entre 3 o 4 zamburiñas por persona. El primer truco para que esta receta os salga perfecta es este aliño. Para hacerlo, solo tenemos que picar ajo y perejil bien picadito, como te mostramos aquí. Este aliño no solo servirá para esta receta, ya que es perfecto también para usar en carnes y pescados a la plancha o a la brasa, o para adobar una carne asada. Así que si queréis hacer una buena cantidad de aliño no lo dudéis, ya que también aguanta muy bien. En un bote cerrado en la nevera os podría aguantar sin problemas hasta 3 meses. Como estamos seguros de que te va a encantar esta receta, aprovecha mientras hacemos este aliño para suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte recetas como esta. Dale a me gusta al vídeo si te gustan las zamburiñas a la plancha, déjanos un comentario diciéndonos cuál es el marisco que más te gusta y comparte este vídeo con todo el mundo. Cuando acabemos de picar el ajo y el perejil, nos habrá quedado algo así. Lo metemos en un frasco y le echamos aceite de oliva y removemos todo bien. Si usas este aliño después de dejarlo macerar, el sabor será más intenso, por lo que no dudes en hacer más cantidad y usarlo cuando lo necesites. Va a estar mucho más rico que si lo haces en el momento. Ahora toca hacer las zamburiñas, por lo que ponemos la plancha a fuego fuerte, le echamos un chorrito de aceite de oliva y cuando esté caliente ponemos las zamburiñas con la concha para arriba. Aquí te vamos a dar el segundo truco, para que las zamburiñas queden en su punto perfecto, hay que estar muy atento a ellas y no dejar que se pasen, por lo que cocina las así durante un minuto. Mira que colorcito han cogido después de ese tiempo, perfectas. Ahora es el momento de echarle una pizca de sal a todas las zamburiñas y de usar nuestro espectacular aliño. Una cucharada por cada una es más que suficiente para aportarle un toque de sabor ideal. Solo nos queda esperar a que empiecen a burbujear así y ya estarían listas. A nosotros nos ha llevado cocinarlas dos minutos y medio desde que le hemos dado la vuelta. Ya tendríamos listas las zamburiñas para comer. Os prometemos que huelen de maravilla, mirad que delicia. Estas zamburiñas a la plancha están ricas ricas. Esperamos que os queden igual que a nosotros. Hasta la próxima receta.